Queridos chicos, al finalizar este ciclo quedan atrás la timidez del primer día, la inseguridad de los trazos, las ventanitas graciosas que dejaban sus dientes. Sus sonrisas son las mismas, pero han cambiado tanto. Sus corazones y sus cabecitas se llenaron de conocimientos, experiencias y sentimientos forjados en cada momento compartido. Nosotros, como comunidad educativa, intentamos darles las competencias y valores necesarios para desenvolverse en un mundo desafiante y exigente. Gracias, mil gracias, porque en este trayecto de su historia, nosotros también hemos aprendido y nos hemos enriquecido con cada uno de ustedes. En este camino, sentimos y apreciamos el acompañamiento de las familias que confiaron al entregarnos lo más valioso de sus vidas, sus hijos. Ahora, en el umbral de otra etapa, cuando se comience a imaginar el futuro, es un momento apropiado para buscar, elegir, para adoptar un objetivo con mayúscula. Será tiempo de mostrar y poner al servicio los dones cuidadosamente cultivados y protegidos. Recuerden, lo importante es orientar los pasos y avanzar decididamente. El trabajo y el estudio son las auténticas fuentes que marcarán el camino. La fe y el amor de María de Fátima los sostendrán en todo momento. No se aparten de sus sueños y luchen por cumplirlos. Vivan felices y que Dios guíe sus caminos. Los queremos mucho y hasta siempre.